Importante en el derecho la empuñadura, que tiene que ser continental, seguida de una buena preparación, ojalá que la pelota del bote, distancia para obtener un buen punto de impacto y poder ejecutar el golpe con un buen follow through. Se puede pegar con ambas piernas, la derecha o la izquierda como está ahí en el video, con la derecha sería open stand y la otra es tocada.